Bienvenidos comunidad hermosa a un nuevo episodio de Locos por el Asado Mi nombre es El Laucha y para hoy les tenemos preparadas recetas navideñas fáciles y recopadas Vamos a empezar por una receta que a mi me encanta La navidad y el cordero y el lechón también se llevan muy bien Yo prefiero el cordero porque hace mucho calor acá y el lechón caliente es un poquitito más pesado que el cordero Así que acá tenemos una paleta de cordero que básicamente lo que vamos a hacer ahora es ponerle un poquitito de sal, un poco de pimienta y la vamos a llevar a la parrilla La paleta es un corte bastante, bastante fino y tiene tres huesos característicos Uno que se encuentra aquí, que tiene forma triangular y después estos dos huesitos Eso le aporta bastante humedad pero hace que se cocine un poquitito más lento Así que les recomiendo que se tomen su tiempo Salpimentado, nos vamos a la parrilla Al cordero lo vamos a cocinar a fuego indirecto Le vamos a sacar toda la brasa que tiene por debajo y lo vamos a colocar ahí A un fuego medio la mano tiene que aguantar unos 9 a 10 segundos arriba de la parrilla Y para hacerle un calor mucho más parejo y envolvente lo vamos a tapar con papel aluminio ¿Cuánto tiempo? Una horita así, bien despacito hasta que se cocine por más de la mitad Luego recién lo damos vuelta Para condimentar y sumarle un poquito de humedad a nuestro cordero que tiende a ser un poquitito seco No vamos a hacer una salmuera esta vez sino que vamos a hacer una manteca de romero Para eso en nuestro mortero que lo pueden conseguir en la tienda de locos si quieren Bien, vamos a aplastar unos dientes de ajo con un poquito de sal Y luego le vamos a agregar unos peperón chino Mientras tanto al fuego vamos a poner a derretir un poco de manteca, de mantequilla Simplemente se derrite y la retiramos Y para terminar el ajo, el peperón chino con un poquitito de romero se lo vamos a agregar a la manteca Ojo que no esté muy caliente porque si se quema el ajo o se quema el romero van a tener sabor amargo Así que ni bien baje un poquito la temperatura lo agregamos Lo dejamos ahí y al cabo de unos 20 minutos de cocción del cordero vamos a ir a pintarlo Despacito y con mucho cuidado porque la materia grasa de la manteca puede caer a la brasa Y se puede prender fuego si no la tienen bien prendida Segunda receta de esta hermosa cena navideña Mollejas Vamos a hacerla distinta, vamos a hacer unas brochettes de mollejas A mi la verdad que la brochette no es algo que durante el año me guste comer Pero en navidad me parece que está buenísimo porque tenés muchos invitados Es algo bien bien práctico Le clavas a cada uno una brochette y te olvidás Así que tenemos unas mollejitas de corazón por acá Siempre de corazón Vamos a limpiarlas un poquitito nada más si tiene un exceso de grasa Las vamos a condimentar con sal y pimienta y las llevamos a la parrilla Media hora de cada lado a un fuego medio La molleja ya va a estar cocida Lo que queremos es cortarla en rodajas para después agregar unos papines Que ya tenemos blanqueados Y unas cebollas que hicimos al rescollo Y todo, todo, todo tiene que tener casi la misma superficie Porque esto lo vamos a terminar en nuestra plancha Victoria Bien caliente con un poco de mantequilla ¿Qué pasa? Si hay algo más ancho que otra cosa Prefiero que sea la molleja para que se dore bien Pero intentemos que todo esté en contacto con la plancha Para que todo quede bien crocante Que esa es la idea En nuestro mortero aplastamos unos dientes de ajo con un poco de sal Le sumamos un tomate Dejé de ser molido ¿Ves? No Puede pasar Y terminamos con aceite de oliva Un poquito de limón Y si ustedes quieren, obviamente, le pueden agregar un buen chilecito Con eso terminamos la segunda receta Bien rápida, bien simple Pero zarpadamente deliciosa Tercera receta navideña Vamos a hacer una cebolla rellena Esta es una receta que tenemos en el canal Pero me pareció que había que revivirla Porque tiene un montón de años Y está muy buena como acompañamiento Es medio bomba, pero va Así que, ¿qué le vamos a hacer a esta cebolla? Básicamente, le vamos a cortar el lado del cabito Y la vamos a ahuecar con mucho cuidado con un cuchillito Queremos que quede todo el borde, todo alrededor Para luego poder rellenarla Con el resto de la cebolla que nos sobró Lo vamos a picar bien Y lo vamos a saltear con un poquitito de aceite de oliva Después, ¿qué hacemos? Mezclamos la cebolla que salteamos Un poco de jalapeño Una panceta que ya teníamos doradita Un queso muzarella Y lo metemos todo ahí adentro Y para terminar, le metemos por arriba Un queso parmesano, un rejianito, un sardo O algún queso más duro Para terminar de gratinarlo La dejamos, si quieren, envuelta en aluminio Con una buena temperatura Y para terminarla, le metemos arriba Una sartén, una olla O nuestra raqueta con un poquitito de calor Para que termine gratinándose Y sea un acompañamiento de luz Cuarta receta Última receta Pero para mí La más rica Y la que más caracteriza quizás a la Navidad ¿O no? Sí, sí En todas las Navidades ¿Comen lengua a la vinagreta? Como lengua Bueno, mirá Yo nunca comí lengua a la vinagreta a Navidad Esta va a ser la primera Pero me encanta Me encanta meterle acá un clásico argentino A esta Navidad Lo que hicimos fue Metimos la lengua En una mezcla de caldo de carne Con un par de verduritas Lo pueden hacer en agua Con sal y nada más Ustedes lo elijan Dependiendo del sabor que le quieran meter a la lengua Una vez que rompe el borde Bajamos el fuego casi al mínimo Y la dejamos cocinando por una hora En ese momento Vamos a poder sacarle Toda la que es esta membrana Gruesa Que tiene Que no se come Y la vamos a terminar En nuestro ahumador Una lengua ahumada Con una mezcla Un adobo seco Que tiene Cebolla en polvo Ajo en polvo Sal Y pimienta La llevamos a nuestro ahumador A unos 110 grados Y la vamos a dejar ahumando por Dos horas y media Tres Si la quieren dejar por cuatro La pueden dejar por cuatro Pero ya va a estar perfectamente ahumada En dos horitas y media Una vez que está La retiramos Dejamos que se enfríe un poquitito No tiene que estar 100% fría Y la terminamos En un buen platito Con un poquitito de cebolla Con ajo bien picado Un poco de ají molido Y obviamente Una vinagreta Hecha a base de Tres medidas de aceite Por una de Vinagre de alcohol Condimentamos todo Y lo servimos En la mesa La verdad que para mí Una receta bien fresca Y hermosa Para arrancar La navidad Con un poquitito de cebolla Con un poquitito de cebolla Bueno, llegó el momento hermoso Vieron cómo quedaron estas recetas Realmente parecen difíciles Pero no lo son Pueden elegir todas Pueden elegir una Y complementarlo con asado Yo les recomiendo Que prueben la lengua Que queda buenísima Vieron el ahumado que tiene Yo la voy a probar ahora Pero tiene una pinta Está zarpada Está bien jugosa Al parecer al corte Está bien tiernita Y a la boca también Está re tierna Es muy rica la lengua No sé por qué Bueno, obviamente Calculo que porque lengua Y la gente le tiene cositas Pero es un corte muy muy sabroso Y así ahumado Lo potencia de una manera Y obviamente bueno La vinagreta le va muy muy bien Muy buena la lengua ¿Te gustó o no? ¿Te gustó vos? Felicidades Si vos papá Noel Está muy buena Esto Tu que ahí Cácate Limoncito La brochete está buena Porque vas comiendo así Está muy bien Con esta salsita de tomate Está zarpada No sé con cuál me quedo De las dos Esta podría arriesgarme A decir que es La mejor receta del año No sé Para mí Bueno y acá La cebollita Que ya se enfrió Un poquitito No creo que esté El queso muy irritido adentro Pero miren lo que es Hermosa Bella Es muy rica La famosa cebolla explosiva Mucho sabor Con la panceta Con todo Muy bien El vinagre balsámico Lacheto balsámico En reducción Le da un toque dulzón Muy muy bueno Y miren lo que es este cordero Mirá lo que es esto Mirá como se está separando Solo del hueso Mirá Uf Esto es solo de parrilla Mirá lo que es Increíble No la envolvimos No le hicimos nada Solo una cocción lenta Señoras y señores Nada más que cocción lenta Y la parte de afuera Que tiene todo el saborcito A la manteca picante Hace mucho No comíamos cordero Es verdad Es muy rico Pero no sé por qué no comemos Más seguido Procante por afuera Está súper húmedo Muy sabroso Mucho sabor a cordero A mí La paleta es el corte Que más me gusta de cordero Sí Bueno le decíamos a la gente Los huesos le llaman mucha humedad Decía el paraborno Parrilla No es tan grande Entonces lleva una cocción Larga Pero no tanto Entonces no se termina de secar Mirá Mirá la humedad que tiene acá adentro Ahora que tiene toda esta humedad De la cocción lenta No La verdad gente Hagan lo que hagan Para estas fiestas Prueben algo distinto Sorprendan a la familia Con algo distinto Sea la cebolla Sea el cordero Sea cualquier receta De locos por el asado Nosotros ya nos vamos despidiendo La semana que viene Vamos a hacer un vivo Y quizás sorteamos algo En el vivo Así que muy muy asentos Ahí hay vealos Miércoles que viene Miércoles 29 de enero No pelotudo de diciembre No de enero De diciembre No de diciembre El miércoles 29 Se ve en un vivo Con un invitado especial Vamos a estar con Seba Vamos a estar cocinando Vamos a estar regalando cosas Así que muy muy atentos Nos vemos todos ahí Disfruten A la próxima A la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!